Una nueva biblioteca abrió sus puertas en Nogales, la cual se ubica en el campus Nogales de la Universidad de Sonora, donde hay más de 7.500 ejemplares de consulta. Blanca Taurian Montaño, supervisora de biblioteca de la Unidad Regional Norte de la Institución Educativa, informó que además cuentan con acceso a importantes y especializadas bases de datos. Destacó que hay una sala de cómputo, pero además espacios individuales y grupales de lectura en el nuevo edificio que fue edificado, a beneficio de quienes acuden a esta casa de estudios, la inversión fue de poco más de 13 millones de pesos, por medio de recursos del gobierno federal procedentes del llamado Fondo de Aportaciones Múltiples. El edificio consta de dos plantas y tiene además una sala para acceso a bancos de datos utilizados por la universidad. Este nuevo espacio terminó de edificarse en febrero y ya está operando para beneficio de la comunidad estudiantil. Con información e imágenes de Rubén Ruiz, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias!